Y este Vamos Marte nace de ustedes, nace de la gente, y por eso yo creo que ese acompañar de la gente tuvo que ver con ese concepto. Y vamos hacia adelante, y seguimos avanzando. Y ahí el apoyo, el apoyo que comienza desde la casa, que comienza desde la familia. Y yo quiero que sepan, esto no lo sabe nadie, pero unas semanas, pocas semanas antes del maratón, a mi papá lo quedaron en un pulmón. Y nos reunimos la familia. Allí, esa familia, ese núcleo central, donde ese padre, que es el héroe, el superhéroe de esta historia, estaba ahí en cama. Y cuando yo llegué a visitar a mi papá, en la cama después de que le quitaron un tercio del pulmón, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, para que no vayas a estar entrenando. ¿Qué haces acá? Métente nada, por favor. Ese es el apoyo de la familia. Y en ese apoyo también, además, se consolidó otro apoyo. El apoyo de gente maravillosa, de hermanos, de familia, el señor Raúl de Altar, el señor Duda de Ochoa, los hermanos de ingleses, familia, que nos convirtieron y terminaron de comprender este amigo maravilloso que hizo que esto fuese posible. Pero además, el apoyo incondicional de mujeres maravillosas, como estos seres, Pati Sorrera, Nelly Limán, Fríañaga, los cientos que estuvieron allí y que nunca preguntaron cuándo fue el monólogo. No, no, no. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago? Eso es. El apoyo. Porque solo, nada que ver con la pena, la vida se hace solo. Y seguimos avanzando. Y aquí empezamos ya el maratón. Y aquí ven las imágenes, de esas imágenes que recobrieron, no solo Venezuela, sino el mundo entero, pero unas imágenes que sobre todo recobrieron el fondo de nuestros corazones. Y seguimos avanzando. Porque aquí en ese maratón, uno, tuvimos gente maravillosa, cubriendo y siendo conductores de ese mensaje, para que ustedes llegaran. Además, tuvimos gente, cubriendo además la parte importantísima del internet, la magia del internet. Que tuvimos colectura fotográfica, audiovisual, tuvimos internet, tuvimos medio de comunicación, cubriendo esto, porque al final la idea es conectar a la gente en una misma esencia, en un mismo mensaje. De hecho, llegando a la meta, llegando a la meta, al final lo más importante de todo fue esto, que nos conectamos con el mundo a través de la magia, de la tecnología, y la percepción de un mensaje, fue lo más importante, la historia, la verdadera historia, no está en nosotras, no está en mi, no está en el equipo, está en ustedes. Están en esas miles, 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 miles de historias, que están aquí, detrás de esas pantallitas de la computadora, y que nos conectamos esa noche, con un tercer madrugada, niños, jóvenes, adultos, ancianos, para llevar este mensaje al mundo. ¿Por qué? Porque al final, al final, gente, como siempre lo decimos, al final, a la meta no llegó un hombre, llegó un mensaje, y eso es lo que llegó ahorita, y a eso es lo que vamos ahorita. Nosotros transformamos un mensaje individual en un mensaje colectivo, transformamos un sueño de pocos en un sueño de muchos. Dios, la siguiente, gracias. Al final llegó Venezuela, al final llegó esa bandera, al final esa bandera que estaba en mi espalda, llegó 30 millones de personas, y eso es lo que nos conectó, y por eso fue tan importante, no porque un equipo llegó, no porque un equipo llegó, porque llegó Venezuela, y la bandera, este color, llegó a la meta del Maratón de Nueva York, en 15 horas 22 minutos. Un mensaje, un sueño de pocos, se convirtió en un sueño de muchos, y allí llegamos todos. Yo siempre digo que al final del Maratón, todo el mundo caminaba como yo, ¿no? Todo el mundo estaba a tu guía. Ya no solo de frío, sino de más. Gente, llegamos, llegamos, porque déjenme decirles que los últimos metros, las últimas esencias, fueron muy duros, hubo mucho dolor, hubo mucho esfuerzo, pero al final llegamos. Y cuando llegamos aquí, y ese ritmo nacional lleva vuelta al mundo, prende que yo simplemente casi que me dije, bueno, chévere, ya somos uno más, uno más de esta esencia, y ahora todos somos embajadores de este mensaje. Y al final, este cierre de hoy es para eso, para entender que todos somos embajadores de este mensaje. Esos 125 metros de cada esos últimos metros, que todos me vieron acelerar, que todos me vieron darme con todo, que todos me vieron entregarme por entero, fueron dedicados a aquellas personas que desde el inicio, y están sentados muchos acá, desde el inicio estuvieron con nosotros, héroes anónimos, muchas veces, que estuvieron con nosotros. Y yo creo que de ese primer deseo, un mundo de héroes anónimos, donde realmente cada uno sea héroe de su propia vida, porque cada uno se conduce a su propio destino. Al final, eso fue vamos Michael, eso que logramos juntos, fue vamos Michael. Y ahora vamos a ver, justamente, la consolidación de ese mensaje, cómo se consolida ese mensaje, o cómo se distribuye ese mensaje. Hoy anunciamos, justamente, algo muy hermoso, como verano de Navidad, para todos ustedes. Justamente, ya a partir del 15 de diciembre, ya sale esta historia. Esta historia que no tiene que ver con este maratón, esta historia que viene mucho antes. Y el mensaje se transforma en muchas maneras, se transforma en muchos formatos. Y no hay mejor manera de entender que este mensaje tiene 35 años, conduciéndose a través a través de mí, pero que cada uno de ustedes tiene una historia detrás. A las 15 de diciembre, ya están en librerías, una historia. Es la historia detrás de este maratón. Y hoy, justamente, cuando salgan acá, ustedes de acá, van a recibir un regalo de Navidad de parte nuestra, justamente para que entiendan que esto tiene una historia detrás. Si los sueños las que pasen, pero si los sueños las que pasen, se conforman de héroes y maestros. Esos héroes, de vuelta, que están acá muchos sentados, y a los cuales les veo mi vida, absolutamente mi vida, pero muchísimos que ustedes no conocen. Y, otra buena noticia. La buena noticia es que, ¿qué mejor, justamente, que sea, entonces, parte del sueño de otros? Y que este mensaje se transforme a través de otra manera de contar las historias. Y ya anunciamos que, al final del 2012, un realizador venezolano, y es muy orgulloso decir que es un realizador venezolano, producido por María Alejandra Guerrero, y dirigido por Claudio Rodríguez, saldrá, al final del 2012, el documental. De no solo una historia de maratón y de ambiente, sino una historia de deporte, una historia de desafío, una historia de sueño, una historia de maratón. Vamos. Y ojalá que ese vamos se siembra en el corazón de todos ustedes, y se siembra en el corazón de cada uno. Y que realmente ese vamos, sea el vamos que nos levanta todos los días, y que nos saca de la cama. Y por último, entender y agradecer a todos los que contribuyeron con esto. A todos los que contribuyeron con esto. Y agradeciendo a los que contribuyeron con esto, no hay mejor manera que agradecer, que compartir. Y justamente, la tercera buena noticia que les tenemos hoy, además del libro y la película que viene, entonces es, por ejemplo, que queremos, vamos a hacer una donación, vamos a hacer la donación de esta fernera que llevó a cuesta, que es la fernera de todos ustedes, vamos a hacer un helado de Navidad a la infancia venezolana. Esta fernera se va a donar a la gente de UNICEF, para que ellos hagan con bien lo que sea para contribuir con la infancia venezolana. Porque este proyecto, este proyecto, vamos Michael, este proyecto del maratón, no tiene sentido si no se transforma en un proyecto, o en varios proyectos sociales. Si no ayuda, y si no empodera a miles de niños, a miles de jóvenes, a ir encaminados hacia sus sueños. Sea a través del deporte, o sea a través de lo que sea. Al final, nosotros nos debemos a la gente. Esto es lo que me...